Nos encontramos felices con la Escuela de Patino en Wills, orgullosas como técnica porque nuestras alumnas, junto con otras alumnas que pertenecemos a la Federación Santiago de Roller Sport, vamos a representar a la provincia de Santiago del Estero en este primer campeonato nacional que se va a realizar en la ciudad de Puerto Madrid del 17 al 17 de septiembre, organizado por la Confederación Argentina de Patino. Y por otro lado nos encontramos también motivados y alegres por esta nueva campaña solidaria que iniciamos desde la semana pasada, que es por el tema del niño desde el Día del Niño, con el lema Por Más Caritas Felices. Es un movimiento solidario que lo venimos trabajando ya hace unos años, porque como profesoras de educación tenemos como principio no solamente educar a las alumnas en lo físico, sino también con valores solidarios de caridad entre compañeros y con la gente de afuera. Y las donaciones que recibimos las entregamos a niños hospitalizados, internados en distintos centros de salud o de comedores escolares. ¿Y en esta oportunidad dónde va a ser? Lo entregamos a los niños del interior de la provincia, específicamente en el departamento Alverde y Huachana. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de donaciones, vamos a ver si nos podemos extender a otras localidades cercanas. ¿Cuándo sería esto? Bueno, tenemos pensado hacerlo el día 17, sábado 17, un día antes del Día del Niño. Para esto invitamos a la comunidad santiagueña a sumarse a este movimiento solidario con la Escuela de Patino en Wills, trayendo donaciones de shopa, calzado, juguetes, golosinas, libros, todo lo que puedan sacarle una sonchisa a los niños santiagueños. Las donaciones las pueden llevar al Club Red Star, que se encuentra en Avenida Shibadabi Moreno, los días martes y jueves de 19 y 30, 21 a 30 horas, y los días sábados de 10 a 12 del mediodía. ¡Gracias!